No se va a las dos, no me toco las dos, no es donde no debí, ah, oí la señal de que me encontré a ti Fui yo, es que se ilusionó, es que no funcionó, yo siempre he venido No me pidas disculpas, que la culpa es mía Chisai Quiero, de lunes a lunes, tanto que me duele si te vas, porque yo me doy y tú me das Más de lo que pude haber imaginado, quédate conmigo, quédate a mi lado Este es lo bonito, no lo para nadie, vamos a irlo despacito a nadie Besito, besito Comandamos Ciudad de México Comandamos Ciudad de México Comandamos Ciudad de México Comandamos Ciudad de México Una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que se espia Por eso no a ocurrir Gracias por ver el video.